¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos adelante! ¡Eh, patrio! Patrio, patrio. ¡Somos un equipo! ¡No discutimos! ¡Nunca! ¡Joder! 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 El primero que me hicimos aquí soy yo, ¡Joder! ¡No nos equivocamos, eh! El primero que me hicimos aquí soy yo, ¡Joder! ¡No nos equivocamos, eh! ¡Que me gane! ¡Que me gane el chivo! ¡Que lo demuestre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que juega! ¡Venga! ¡Viversar! 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 ¡Ven a jugar ahora, eh! ¡Ven a jugar ahora! ¡Gracias! 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 ¡Alte! ¡Venga, va! ¡No! ¡Venga, boom, boom! ¡Venga! ¡Venga, ball, boom! ¡Venga, ball! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Bravo! 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 ¡Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias. 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 Venga más, monstruo. Venga otra. Vamos, perfecta. ¡Gracias por ver el video! 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 A ver el gozo, el gozo. A ver el gozo, el gozo, el gozo. A ver el gozo. A ver el gozo, el gozo. A ver 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 el gozo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!